La siguiente de las misiones nos dice que necesitamos donar barras al votar por proyectos de construcción en el bloque Como saben el bloque se encuentra justamente en pisos picados Y aquí básicamente eligieron 3 zonas en la cual nosotros tenemos que votar para que se construya justamente en esta zona de por aquí Entonces como puedes ver venimos al puesto de donación, aquí nos aparecen 3 opciones Aquí básicamente votas por la que tú quieras, en esta ocasión por ejemplo yo voto por la primera Necesito donar un total de 900 y en cuanto lo haga pues automáticamente ya tendrías completado este desafío La verdad es que es bastante sencillo, únicamente votas o donas las barras y ya sería suficiente para completar este desafío